Bueno, eh, Pablo y Eduardo toman una sopa de letras. Pablo se toma la J y Eduardo H. Mi amor. Bueno, otra frase, otra. Mi amor. Mi amor. Bueno. Mi amor. ¡Ay, yo! Salud. Bueno, estornudaron acá. Bueno, una frase. Salud. Una frase. Jones y Petinati se ganaron dos viajes a Estados Unidos. A Indiana Jones y a Orlando Petinati. No les hizo gracia acá, ¿no? Macanudo. Álvaro y Martín fueron a clases de idioma. Álvaro... ¡Hala, pucha! Álvaro pa' italiano y Martín pa' checo. Bueno, parece que no les divirtió mucho. Bien igual, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien igual, bien igual. Ese... 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 señora el mejor, le dice el carnicero. ¿Entonces no me regala dos kilos de chorizo y uno de morcilla? Es buenísimo, es buenísimo. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Basta, basta, por favor. Una señora fue a la carnicería y le dijo al carnicero. Bueno, buenos días, señor carnicero, ¿tiene corazón bueno? Pero por supuesto, el mejor, dice el carnicero. ¿Entonces no me regala dos kilos de chorizo y uno de morcilla? No lo entendieron, porque parece... ¡Basta, basta, por favor! Bueno, si usted va a la carnicería puede comprar aguja, nalga, rueda, chorizo, morcilla, choto, chingue... Bueno, diferentes tipos de cortes de carne. Y bueno, el corazón también se vende. Qué feo que queda esta frase, pero... ¡Basta, basta, por favor! La señora le dijo, tiene corazón bueno, pensando el carnicero que le iba a comprar. ¡Clima! Bueno, me parece que están esperando, ¿no? ¡Clima! Bueno, me parece que están esperando. Están esperando, ¿no? Bueno, eh... Pablo y Eduardo toman una sopa de letras. Pablo se toma la J y Eduardo H. Mi amor... Bueno... Mi amor... Otra frase, otra... Mi amor... Sí... Mi amor... Mi amor... Bueno... Mi amor... ¡Ay, yo! Salud... Bueno... Estornudaron acá. Bueno, una frase... Jones y Petinati se ganaron dos viajes a Estados Unidos. A Indiana, Jones. Y a Orlando, Petinati... Y a Orlando, Petinati. Qué gran... No les hizo gracia acá, ¿no? Bueno... Bueno... Parece que no les divirtió mucho. Bien igual, ¿eh? Bien, bien, bien... Bien igual, bien igual. Evidentemente, está mal de la cabeza. Bueno... Bueno... Voy a contar el chiste, ¿eh? Vamos al grano, valor. Bueno... Una señora... Una señora va a una carnicería... Y le dice al carnicero... Buenas tardes, señor carnicero. ¿Tiene corazón? ¿Pero del bueno? Sí, por supuesto, señora. El mejor, le dice el carnicero. Entonces, ¿no me regala dos kilos de chorizo y uno de morcilla? Es buenísimo, es buenísimo. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Basta, basta, por favor. Una señora fue a la carnicería... Y le dijo al carnicero... Buenos días, señor carnicero. ¿Tiene corazón bueno? Pero, por supuesto, el mejor, dice el carnicero. Entonces, ¿no me regala dos kilos de chorizo y uno de morcilla? No lo entendieron, porque parece... Basta, basta, por favor. Bueno, si usted va a la carnicería, puede comprar aguja, nalga, rueda, chorizo, morcilla, choto, chingueva... Diferentes tipos de cortes de carne. Y, bueno, el corazón también se vende. Qué feo que queda esta frase, pero es así. ¡Basta, basta, por favor! Y la señora le dijo, tiene un corazón bueno, pensando el carnicero que le iba a comprar el corazón de la vaca, pero no. Le preguntó si tenía un corazón bueno, si era noble. Por supuesto, el mejor, dijo el carnicero, que se pensó que era el corazón para la venta, no para vender. Muy bien, el carnicero en el trato con su clienta. Y la clienta le dijo, si tiene un corazón bueno, entonces no me regala dos kilos de chorizo, señora. ¡Ah, quizás! ¡Ahí está el chistro, qué buenísimo! ¡Qué bueno! Porque, ojo, podría haber sido también dos kilos de asado y un kilo de polpa. El chorizo de la morcilla fue aquí, pero no tiene por qué. Los pasados minutos, en Océano FM, fueron una presentación de frigoríficos NET, calidad que se prefiere. Petinati, busque a alguien de la audiencia para finalizar el programa. ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Cómo anda, Petinati? Bien, ¿quién es? ¡Pinky! ¿Eh? ¡Pinky! ¿Pinky, de Pinky y Cerebro? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No! ¡Nas! ¿Y Cerebro? ¡No está! ¡Es Pinky, eh! ¿Cerebro no está? ¡No, está yo! ¿Y de qué se ríe, Pinky? ¡Del programa! ¡No! ¡Nas! ¡Sos! ¿Eh? ¡Del programa! ¿Del programa? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otro! ¡Hola! ¡Hola, licenciado! ¡Cerebro! ¡Yo soy Cerebro! ¡Es un salame! ¡Pues Cerebro! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay... ¡No lo encontraste? ¿No lo encontraste? ¡No! Lo vi por la radio, inmediatamente llamé para ahí. ¡Claro! ¡Otro! ¡Querés hablar con él! ¡Hola! ¡Otro! ¡Hola! ¡Claro! 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 Por supuesto y mejor, dijo el carnicero, que se pensó que era el corazón para la venta, no para vender. Muy bien el carnicero en el trato con su clienta. Y la clienta le dijo, si tiene un corazón bueno, entonces no me regala dos kilos de chorizo y una... ¡Ahí está el chiste! ¡Ahí está el chiste! ¡Qué buenísimo! ¡Qué bueno! Porque, ojo, podría haber sido también dos kilos de asado y un kilo de pulpa. El chorizo de la morcilla fue aquí, pero no tiene pulmita. Los pasados minutos, en Océano FM, fueron una presentación de frigoríficos, una calidad que se prefiere. Petinati, busque a alguien de la audiencia para finalizar el programa. ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Cómo anda Petinati? Bien, ¿quién es? ¡Pinky! ¿Eh? ¡Pinky! ¿Pinky de Pinky Cerebro? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Y Cerebro? ¡No está! ¡Es Pinky, eh! ¿Cerebro no está? ¡No, está yo! ¿Y de qué se ríe Pinky? ¡Del programa! ¡No! 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 ¿Eh? ¡Del programa! ¿Del programa? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Hola! ¡Hola, Limpiado! ¡Sí! ¿Quién es? ¡Hola, Renguechía! ¡Y eso no hay dudas, ¿no? ¡Otro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Yo soy Pinky! ¡Cerebro! ¡Yo soy Cerebro! ¡Ah! ¡Vos sos Cerebro! ¡Sí! ¡Recién estábamos con Pinky en la línea! ¡Es un talado! ¡Hay bronca entre ustedes! ¡Sí! ¡Es un boludo! ¡No me dejan pa! ¡Me de la cabeza! ¡Es un salame! ¡Pues Cerebro! ¡Sí! ¡Qué pasa! ¿Por qué no hay... ¿Por qué laburan juntos y no se llevan? ¡Pues un salame! ¡Otro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¿Quién es? ¡Yo soy el verdadero Cerebro! ¿Vos sos el verdadero Cerebro? ¡Sí, el Cerebro! ¡Ah! ¡Vos sos el verdadero Cerebro! ¡Sí! ¿Y? ¡El de la Wonder Brothers! ¿Eh? ¡El de la Wonder Brothers! ¿Dónde está Pinky, licenciado? ¿Está laburando con Pinky todavía? No, ¿dónde está Pinky? Lo estoy buscando. ¿Ah, lo estás buscando? ¡Sí! ¿No lo encontraste? No, lo voy a ir por el radio. Inmediatamente llame por ahí. ¡Claro! ¿Querés hablar con él? ¡Hola! ¡Otro! ¡Hola! ¡Luis Armstrong! ¡Exacto! ¡Oh, yeah! ¡Qué hay! ¡Luis Armstrong! ¡Luis Armstrong! Pensé que se había ido del mundo, ¡pero no! ¡No, post-mortoom! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Gracias. Muchas gracias. Por habernos regalado... ...